Hola a todos chicos y bienvenidos a un viernes panormal, un viernes de investigación. Hoy, como podéis ver, tengo en la pantalla a Alberto del Arco. Vamos a reaccionar a este vídeo, este vídeo que creo que os va a encantar, creo que os va a gustar y creo que os va a pasar con mucho terror. Os va a dar miedo, os va a dar miedo, os garantizo que os va a dar miedo. ¿Por qué? Porque vamos a visitar la tumba de la Llorona con Alberto del Arco. Vamos a ir al lugar, al lugar donde supuestamente ha aparecido. Donde dicen que ha aparecido y donde está la estatua, el monumento, dedicado a este personaje mexicano, este personaje mitológico, y que lleva años y décadas siendo la leyenda de esta ciudad, de este país. Pues vamos a darle al like, a acompañarme, porque vamos a disfrutar de este pequeño recorrido, este pequeño vídeo que vamos a ver con Alberto del Arco, vamos a reaccionar a él. Pónganse los cascos, auriculares, pónganlo todo oscurito, porque vamos a comenzar. Chicos, dale al like, suscribirse al canal, porque quiero que me acompañéis esta noche, porque va a ser muy, muy increíble. Os dejo con Alberto del Arco y la tumba de la Llorona. Llegamos a un sitio muy especial, se ha hecho muy famoso últimamente. Se trata de este sitio donde supuestamente veían a la Llorona constantemente. Comentan que todavía es posible escucharla, todavía es posible verla. Y lo que me gustaría hacer en esta ocasión es montar una especie de campamento. Este sitio se encuentra en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y podría decirse que está maldito. Este monumento fue construido debido a que, en este punto, es donde hacía su aparición la Llorona y era posible escucharla con sus desgarradores gritos que pretendían buscar a sus hijos. Se cuenta que un sacerdote realizó un exorcismo en este mismo lugar para ahuyentar al espíritu, pero pareciera que todo fue en vano. De manera sorprendente, justo en este punto cayó un rayo destruyendo una cruz que se encontraba en lo alto de la construcción. Pareciera que en este espacio aún sigue manifestándose el espíritu del fantasma más temido de México. Es por eso que decidimos montar guardia frente a la famosa tumba para intentar registrar algo que pudiera comprobar las manifestaciones que tanto se cuentan. Aquella madrugada vivimos una pesadilla y registramos algo muy extraño que bien podría ser la Llorona. Esta noche nos encontramos en un lugar, vaya que recóndito, en medio de algunos nopales, en medio de arbustos. Estamos pues algo lejos de la carretera, pero llegamos a un sitio muy especial. Se ha hecho muy famoso últimamente. Se trata de este sitio donde supuestamente veían a la Llorona constantemente. De noche se siente un poquito raro. De noche da un poco de escalofrío, además de que está bajando la temperatura. Dicen que en este sitio es donde veían a una mujer llorando por las noches y les daba muchísimo miedo. Pero estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Es por eso que la iglesia vino hasta este punto, hizo un exorcismo para que esta mujer se dejara de aparecer. Pero comentan que todavía es posible escucharla, todavía es posible verla. Entonces yo primero quiero que vean lo que tenemos aquí, que es esta especie de mausoleo que fue creado, que fue puesto, pues para recordar un poco quizá a este ser, a este fantasma, a esta energía. Y es muy curioso lo que dice aquí. Vean. 300 días, indulgencia, ave María. No entendería como por qué tiene exactamente de esta forma descrito lo de las indulgencias. Lo que me gustaría hacer en esta ocasión es montar una especie de campamento, por así mencionarlo. No con una casa de campaña, sino que pudimos traer la camioneta hasta este punto. Entonces me gustaría tratar de estar al tanto, mantenernos al pendiente, pues gran parte de la noche, si no es que toda la noche aquí, observando qué es lo que pudiera ocurrir. A ver si tenemos algo de suerte y vamos a prácticamente ser observadores de lo que pueda ocurrir alrededor de este sitio que está marcado por La Llorona. Vamos a la camioneta. A ver qué ocurre, a ver qué ocurre, chicos. A ver qué está pasando aquí, porque... Varios minutos. Han vuelto a aparecer otra vez La Llorona, supuestamente. Están observando en completo silencio, tratando de registrar algo. ¿Nada, Tony? He tratado de poner atención, pero... No. Todo tranquilo. Creo que... Pues... Llevamos algo de tiempo. Siento que hasta cierto punto se ha puesto un poquito aburrido la noche, porque no ha pasado nada. Solo estamos a la expectativa. Solo somos observadores de lo que puede estar ocurriendo allá al frente. Escucha. ¿Qué? Algo a lo lejos, algo a lo lejos. ¿Por dónde, Tony? ¿Ves algo? Sí, pero es a lo lejos, muy a lo lejos. ¿Cómo que ves? Podría haber animales nocturnos, podría haber lechuzas, podría haber perros incluso, no sé. Estoy tratando de acercar para ver si veo algo, porque estoy seguro que parece... ¿Qué parece? Pareciera como si algo se estaban moviendo. ¿Las plantas se movieron? Ajá. Esto es increíble porque... Tres de la mañana. Me fascina, la llorona me fascina, me fascina este mito, esta leyenda que hay en México. Un momento ya está, un poquito difícil el mantener los ojos. Y que aún a día de hoy sigue viva, sigue activa. Hay algunas ocasiones en que está escuchando pequeños ruidos, alguna especie de... Estamos hablando que es un lugar donde supuestamente se aparecía la llorona en aquella época. Entonces eso es lo que nos alcanza. Lógicamente hay muchas versiones de la llorona, pero esta, la de México, es la más real que existe a día de hoy. Veo este momento queEMSARIASA Las botanasuição cùng La sava imetría ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, 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 güey. ¿Me alcanzo a ver algo? Sí, 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 güey. Está muy... ¿Dónde es rojón? Se danse la luz. La luz, la luz, la luz. ¿Ya está todo? Ahí, 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 güey. ¿Me alcanzo a ver algo? Sí, 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 güey. Está muy... Yo no veo nada, la luz, la luz, la luz, la luz, ya está todo Porque yo no lo veo, no lo puedo apreciar Ahí, 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 ¿me alcanzo a ver algo? Sí, 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 güey, está muy mamón La luz, la luz, la luz, la luz, ya está todo Güey, te lo juro que pasó algo, te lo juro que pasó algo Vamos a buscarlo, vamos, vamos ¿Dónde, güey? ¿Dónde? ¿Por dónde, güey? Cuidado, eh, ¿qué? Está peligroso Te lo juro, te lo juro ¿Dónde? Justamente aquí al ladito ¿Qué trayectoria llevaba? ¿Cómo si se iba por allá? ¿Por acá? Sí, totalmente ¿Por acá se habrá ido? ¿Por dónde? No hay como mucho por dónde Ay, güey Se me hizo oír como una risa, eh No sé si es risa o llanto, la verdad Güey, espera por aquí Te lo juro, cabrón Te lo juro Te lo juro que lo vi Habrá que ver el video porque yo no alcanzé a ver nada A lo mejor tú por el zoom alcanzaste a ver algo más claro Pero ¿cómo era? Uy, güey, bajó la temperatura muchísimo Y se siente muy extraño, ¿no? Sí, sí, se siente raro Se siente muy raro Fijaos las orbe que han pasado Es un orbe Está muy solo, güey, no hay nada Fijaos Aquí hacia los lados son nopales y más nopales Muy grandes Muy crecidos Con unas espinas muy, muy grandes también Es uno de los sitios que me encantaría ir Sobre todo porque la historia es que es espeluznante Está soplando viento Todo lo que gira en torno a la llorona Todo lo que gira esta historia Ok, ok Está macabra Vamos a volver la camioneta, ¿te parece? Con cuidado El terreno está muy accidentado Está muy, muy, muy difícil Ok, volvamos a posiciones Y vamos a seguir buscando Ok Vamos a seguir observando Ojalá, ojalá y se haya grabado bien eso, Tony Ojalá y lo tengamos Estoy seguro que Vamos a poner mucha atención A ver si Estoy seguro que no lo imaginé, güey Ojalá y no Vamos a Hace frío, güey Métanse, métanse Desde aquí vemos Ponen atención a los lados también No solo al frente Nos estamos viendo a los lados y atrás Hay que poner atención ¿Lo viste, güey? ¿Viste tú, güey? ¿Lo que yo vi? Pues yo vi algo, güey Ay, cabrón Cuando primero dice Qué miedo ¿Se mueve la camioneta, güey? ¿Se mueven ustedes? No se mueven así como muy Muy brusco Sentí eso Como si alguien se hubiera Acomodado Fui aquí atrás ¿Abriste la puerta, güey? ¿Abriste la puerta? No, yo sentí un poco Yo sentí como si te abrían la puerta, güey No, no Está cerrada, mira Te juro que sentí como si No puedes poner los... Gracias Escuché un golpe arriba de la camioneta, güey Abre, güey Abre tu vídeo ¿Hay algo? Nada ¿Abajo? No se bajen, no se bajen, no se bajen No se vayan a bajar, eh Ay, güey, se me hizo ver A ver, allá, 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 allá ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, 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 qué? Yo allá enfrente veo algo negro, güey Veo algo negro, güey Veo algo negro Ay, güey, veo algo chaparrito negro ahí ¿Se me hizo ver algo chaparrito? ¿Apaga la luz? Con la luz apagada se vio más claro Veo algo negro del lado izquierdo Ay, güey Yo no logro ver nada ¿Qué fue eso? Ok, güey, ¿saben qué? Creo que No dejen de grabar No dejen de grabar nada, ¿ok? Nada, nada, nada Sigan grabando cualquier cosa que pueda pasar Creo que es hora de que nosotros nos retiremos Creo que es hora de que nos marchemos Pero no creo que son luces de... ¿Qué pasó? ¿Sentí algo que me tocó? ¿Eh? Sí, yo la bajé hace rato, güey Güey, pero sentí algo que me tocó, güey, aquí Pero era como hilo, güey ¿Qué fue, güey? No sé ¿Te tocaron también? Güey, el aire Está muy... Está muy bonito No, suben los vidrios, güey, suben los vidrios, suben los vidrios Ok, prende la camioneta, güey, prende la camioneta, por favor Ok ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, se ve algo A ver, saca tu cámara, güey Saca tu cámara Creo que nos atoramos Sí, estamos atascados, güey Sí, estamos atascados, güey Estamos muy bien en la parte de aquí de la muerte Con cuidado, con cuidado Saca tu cámara, Tony Saca tu cámara para ver si es que alcanzas a ver algo Creo que estamos algo atorados, güey Me sorprende que esta leyenda aún siga todavía activa Y que se habría podido captar la llorona Con cuidado, güey, con cuidado Abre la puerta, Tony Y quédate en el estribo, güey Quédate en el estribo Y graba hacia atrás, graba hacia atrás Y mientras, échate a reversa Si se puede o estamos muy atascados La luz están... Fijaros, fijaros muy bien Fijaros porque están solos Fijaros lo que acabas de... Agárrate de aquí Cuidado, cuidado Me abrió una puerta Te abrió una puerta Sí, no más Con cuidado Vamos con cuidado, con cuidado No se vaya a caer todo Ten cuidado, ves algo, Tony ¿Ves algo, Tony? Nada Con cuidado, güey, con cuidado Ok, vamos a salir El terreno está muy, muy peligroso, güey Muy complicado Ok, creo que tenemos que cerrar la puerta Porque ahí hay... Sí Sí, con cuidado Métete mejor, métete mejor ¿Viste algo? No, güey, no hay nada Ok, güey, creo que... Creo que es momento de que nos vayamos Ok Avisa si ves algo raro, Tony Sería bueno que tú vieras hacia el otro lado A lo mejor Alcanza a tener todavía el lugar donde está la... No, güey, no ¿No? Todavía nos falta un rato para llegar O para salir hasta alguna carretera Entonces vamos a tratar de ir lo más rápido posible en este momento Pero yo creo que... ¿Qué, güey? ¿Viste algo más? Escuché algo raro ¿Escuché algo raro? Ok Eso nos quería hacer daño, eh Algo quería hacernos Creo que no era muy bueno que digamos Yo no sé si era el espíritu que tanto cuentan ahí Pero que ahí se manifiesta Pero la realidad es que Sí fue algo muy extraño lo que se alcanzó a... A ver y escuchar Y creo que no era muy bueno que digamos La verdad es que no era muy bueno Uf De muchísimo polvo Yo creo que es momento de que nosotros les cuidamos este video Un lugar que no habíamos visitado Y que ya teníamos muchas ganas de ir Ojalá y tengamos suficiente material interesante Para todos ustedes Ayúdenos a compartir este video Para ir a más lugares como este Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Que os haya atraído Que os haya dado miedo sobre todo Sobre todo porque Hemos visto Han podido captar Realmente la imagen o no De lo que se supone que es la llorona Que se supone que este ser Esta mujer Espero Que de verdad os haya encantado Y darle un like al video Compartidlo por favor Y no olvidéis Suscribiros al canal Para acompañarme Todos los viernes Y que así Youtube os avise Cuando suba un video Chavales Gracias por acompañarme Familia Muy buenas noches a todos Y nos vemos El próximo viernes Viernes